El domingo pasado y este día vamos a hablar acerca de ceñidos con la verdad Efesios 6, 14, cuando lo tenga dígame un amén por favor ¿Por qué no leemos este texto en una sola voz amados? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia, práctico, sencillo Padre, te damos gracias en esta mañana en que nos reunimos para alabar tu nombre Señor, aunque afuera está muy helado Jesús, aquí adentro está muy caliente Padre Gracias porque tu presencia siempre nos acobija Padre Y en ti nosotros Señor, estamos siempre arropados Dios Háblanos al corazón de una forma en que podamos entender tu palabra Dios Nos acordamos de hermanos que no están con nosotros porque tal vez se sienten mal de salud en este día Señor Padre, pon tu mano de sanidad en aquellos que están convaleciendo algún dolor Jesús Alguna incomodidad en sus cuerpos Padre, obra a favor de ellos En tu nombre oramos y ábranos al corazón una vez más Padre Amén Jesús y Amén Pueden sentarse amados Hace mucho tiempo atrás Me estaba recordando pero hace mucho tiempo atrás amados Mi madre llegó por primera vez a la iglesia Ese día sábado su hijo que era yo y que soy yo Iba a predicar por primera vez en la iglesia Yo vine a Cristo en una iglesia pentecostal Una iglesia muy radical A un lado las mujeres A un lado los hombres Los jóvenes no podíamos llegar con tenis a la iglesia Y ni tampoco con blue jeans Teníamos todo el tiempo que andar vestidos moderadamente Las mujeres de esa iglesia Monte de los Olivos Recuerdo Y mi pastor era el hermano Tony Tony Sánchez Cierto Las mujeres no se podían pintar En esa iglesia Las mujeres no se podían poner aretes en esa iglesia Las mujeres no se podían poner una cadenita En esa iglesia Es más Llegaron al extremo recuerdo De que la mujer no se podía poner perfume En esa iglesia Bueno Así crecí Y ese día sábado Mi madre iba a llegar a A ver a su hijo A ver a su hijo predicar Yo la había invitado Y en la entrada Amados Estaba una hermana De esas que Que hay en toda iglesia Hermanas Juzgonas Metidas Aquí no hay Por eso lo digo con libertad Y ahí estaba esta hermana Rosita Tremenda hermana Tremenda hermana Y recuerdo que mi madre Entró Y la hermana Rosita Se acercó de ella Y le dijo Usted no puede entrar acá Con esos aretes Y ahí está el baño Le dijo Y vaya Y despíntese Mi mamá Era una mujer Amados De carácter Bueno Normal Y mi mamá Se fue Muy molesta Muy molesta Cierto Y era una mujer religiosa Una mujer Que practicaba Su catolicismo Muy, muy, muy Muy fuertemente Amados Y recuerdo De que Esa fue La primera Y la última vez Que mi madre Llegó Y estuvo en una iglesia Y eso que intentó estar Pasaron los años Los años Y los años Y fue hasta que Yo me la gané Para Cristo a ella Y siempre tenemos Ambos Ese recuerdo De ese día sábado Donde esta hermana Rosita Le dijo Que se quitara El oro que andaba Y se despintara Cada iglesia Amados Camina con una verdad Usted tiene una verdad Cierto Y en esta mañana Yo quiero hablarte De ceñidos Con la verdad Que es la verdad Preguntó Pilato Hace dos mil años Cuando tuvo A Jesús Enfrente de él Jesús ya le había Respondido Pero la conversación Terminó Con lo que Pilato Le preguntó Que es la verdad Y personas Hasta este día Se siguen haciendo La misma pregunta Que es la verdad Iglesia y amigos Vivimos en una época En que el relativismo Invade Nuestra cultura Con el resultado De mi verdad Y de otra verdad Que tiene Un amigo Un familiar Un vecino Esto nos deja En un estado De confusión Muchas veces Porque no hay Una sola verdad Que nos guíe A modo de que Todos La aceptemos Como algo Verdadero Y es similar A lo que vemos En jueces 21-25 Que dice En aquella época No había rey En Israel En el tiempo De los jueces Desde luego Cada uno Hacía Lo que le parecía Mejor Creía Y si eso Era bueno Eso lo hacía Hay tantas Verdades En la sociedad En que nos Ha tocado Vivir Y cada quien Defiende Su verdad Verdades Sin sentido Común Muchas veces Con sentido Común Verdades Basadas En hipótesis Verdades Basadas En ciencia Humana Verdades Sin La presencia De Dios Pero hay Verdades Insólitas O sea Verdades Extraordinarias Amados Solo Dios Solo el Creador De la verdad Puede en Si Definir La verdad Porque Él es El único Que conoce Y entiende La verdad La verdad Es Esencia La verdad Es Conocimiento Del principio Que es Dios La verdad Es en esencia La perspectiva De lo que ya Existe La verdad Es Lo suficientemente Poderosa Para tener Una vida Más larga En esta vida La presencia En si De la verdad Da victoria En la vida De aquel Que abraza La verdad Pero la ausencia Produce Confusión La ausencia De la verdad Produce Una derrota Somos seres Amados Que nos dejamos Influenciar Por los primeros Pensamientos Que llegan A esto Que se llama Cerebro Pensamientos Filosóficos Pensamientos Religiosos Lo primero Que llega A mi mente Amados Si no tengo La verdad Y tengo Un vacío Total De la verdad Trato de llenarlo Con cualquier Cosa Cualquier Pan es bueno Dijo alguien Cuando se tiene Hambre La verdad Es Especial La verdad Amados Es la perspectiva De Dios De algo Que Él Ya reveló Al hombre La verdad Es suficientemente Poderosa Para dar Estabilidad Al ser humano En este presente Y en el futuro Porque la verdad No cambia La verdad Es absoluta La verdad Es única La presencia De la verdad Dentro de nosotros Trae claridad Trae victoria Pero la ausencia Ya lo dije Anteriormente De la verdad Trae confusión Y trae derrota Derrota Amados Porque en vez De darme claridad Siempre ando Buscando Algo que Retroalimente Eso que yo creo La ausencia De verdad Es alimentar Mi corazón De todo Un poco Y es ahí Donde mucha gente Está confundida Creen en todo Pero si eso Fue lo primero Que llegó a tu corazón Como estaba vacío Lo abrazaste Lo digeriste Y hoy Tienes algo Que tú Le llamas Verdad Y posiblemente No posiblemente En muchos casos Es algo falso Creo tantas Amados Expectativas De la verdad Que muchas veces Tenemos Inclusive creyentes Confundidos La verdad Es absoluta Iglesia Tenemos que Entenderlo De esa forma Y es relativa Porque siempre Comienza con algo Y termina con lo mismo La verdad Es libertad De pensamiento Una verdad Que no me ata A dogmas Una verdad Que me mantiene Siempre firme En los preceptos Que Dios Ha dejado En su palabra No es posible Que la verdad Me da libertad Y cuando estoy Dentro de la iglesia De Cristo Amados Creo otra verdad Dogmática Para atar A los que ya están Dentro de la iglesia O sea que Alguien puede tener Libertad de expresión Y estar en pecado Alguien puede tener Libertad de opinión Y estar equivocado Alguien puede reclamar Derechos Como los Que reclaman La LGTB Y estar en pecado Libertad Amados De expresión Muchas veces No es sinónimo De tener la verdad Muchas veces Es sinónimo De estar en esclavitud Pero desgraciadamente Hemos separado Muchas veces La libertad De la verdad Escúchalo Sin embargo No puede existir Auténtica libertad Si estamos Desligados De la verdad Pues son dos Eslabones De una cadena Amados Que no se puede Separar La una de la otra Y aquí Surge la gran Pregunta Que hizo Herodes A Jesús Que es la verdad Jesús nos dice Que Él es la verdad Jesús nos dice Que sin Él Nosotros Nunca vamos A llegar A conocer La verdad Porque la verdad Lo primero que hace En el ser humano Es que me Saca Del yugo De la esclavitud Y vengo A un mundo Diferente A un mundo Espiritual Diferente Antes caminaba Con la mentira Porque mi padre Era Satanás El diablo Pero hoy que Cristo Viene a mi vida Conozco la verdad Y la verdad Me da Libertad Una libertad Amados Que se expresa En la palabra Una libertad Que no tengo Que añadirle Absolutamente Nada Una libertad Que no tengo Que interpretarla A mi forma Una libertad Que no tengo Que ponerle Nada sobre Encima de ella Porque la palabra De Dios Es auténtica Es única Es un cano Que ya no le Cabe nada La palabra De Dios Es perfecta Por eso amados La palabra El logos Me da libertad Y esa es la libertad Que yo necesito Abrazar Porque cuando yo Tengo el fundamento De la verdad Nada ni nadie Me va a mover De lo que yo creo Porque Cristo Es el ancla De mi verdad Y por eso Cada uno de nosotros Necesitamos Abrazar La verdad Ya comenzamos Abrazando a Cristo Ya comencé Abrazando La cruz Del Calvario Hoy necesito Desarrollar Esa verdad Por medio De la palabra Por eso dice Con justa razón La palabra Escudriñar Escudriñar Las escrituras Porque ellas Dan testimonio De mi verdad Amados La primera pieza De la armadura De Dios Que menciona Pablo Es el cinto Es el cinturón Amados Porque el cinturón Tenía La función De mantener La armadura Firme Al cuerpo El cinturón Da Da fuerza El cinturón Da confianza En lo espiritual Por eso El llamado Que se nos hace Estar firmes 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 En la verdad En el momento De la batalla Necesito Tener La verdad Del evangelio En mi corazón La verdad De la palabra Que nada Ni nadie Me va a mover De mis convicciones Porque soy Un agente Amados De convicción Donde puedo Escuchar cualquier verdad Pero si la verdad De Cristo Escúchalo bien Ya concientizó Mi alma Mi espíritu Mi mente Nada Ni nadie Nada Ni nadie Me va a mover De esa verdad Aunque escuche Montón de verdades A mi alrededor Cristo Es La verdad Él lo dijo De sí mismo Yo soy la verdad Dijo Cristo Por eso La importancia Que tú estudies La palabra La palabra La palabra Que venga Un estudio bíblico Que pregunte A gente Que conoce La palabra Por si estás Confundido Orientarte A la verdad Porque la verdad No confunde A nadie Las otras verdades Cuando entran A tu corazón Aunque seas creyente Pero si tu corazón Está vacío Quieres llenar Ese hueco De verdad Con algo Y es tan común En la actualidad Ver a creyentes Amados Ver a creyentes Eso es triste Que Cristo Les ha dado La libertad Pero ellos siguen Atados A filosofías Huecas Siguen pensando Con rudimentos De la carne Siguen pensando Ideologías Amados Que no tienen cabida En un hijo De Dios Amados queridos En Juan 17 17 dice La palabra De Dios Es verdad La verdad Del evangelio Es el filtro Es el filtro Para saber Si lo que tú crees Es verdadero O no La palabra De Dios Es el filtro Escúchalo bien Para analizar Todo lo que yo Escucho Por eso El primer elemento De la armadura Del creyente Es ceñidos Con la verdad Necesitas Ser responsable Con la verdad Necesitas Conocer La verdad Digerir La verdad Escuchar La verdad Necesitas Hablar En verdad Porque eso Es lo que da El fundamento A nosotros Los hijos De Dios Y sabes Como número uno La verdad Hay que conocerla Eso si es La verdad Hay que conocerla Cuando mi madre Llegó a esta iglesia Amados Esa iglesia Con mucho amor Te lo digo Estaba atada A una Forma dogmática Que algún grupo De ancianos Algún grupo De pastores Lo crearon La Biblia No habla Nada de eso Muchas veces Lo único Que se nos viene En la palabra Dice Que necesitamos Amados No ser vanidosos No ser vanidosos Pero al extremo La vanidad Es pecado Amados Pero quiero que sepas Todos somos vanidosos Pero ya es una vanidad Que no me daña No es una Una vanidad Que la quiero exhibir Para que otros Me vean No Pero todos Somos vanidosos Amados No podemos Crear Cosas que la Biblia No enseña Me decía Alguien Pastor Y ponerse una cadena Unos anillos De oro Eso es malo Eso es pecado Amado querido Por favor No lo es Que bronca Para aquellos Que creen Que si lo es Como van a ser Si las calles Llegan a ser de oro Que problema Van a tener Iglesia Necesito Conocer la verdad Porque la verdad Amados Es todo Lo que yo necesito Conoceréis La verdad Y la verdad Me hará Que dice la Biblia Libre La verdad Me hará Libre Yo puedo conversar Con un ateo Puedo conversar Con un adventista Puedo conversar Con un mormón Puedo conversar Con cualquier persona Y escúchalo bien Sé En quien He creído Tengo la verdad Del evangelio Y nada Nadie Me va a separar De esa verdad Ahí hay que llegar Amados Que nada Ni nadie Va a moverte Porque Si eres Un guerrero De Dios Si eres Un guerrero De Dios Necesitas Ceñirte Los lomos Con la verdad Del evangelio Si decimos Que tenemos Libertad Amados Hay que conocer La verdad De esa libertad Dice la palabra Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su final Es camino De muerte Colosenses 2.8 Nos recomienda Mirad que nadie Os engañe Oh iglesia Oh iglesia Mirad que nadie Os engañe Por medio De filosofías Y huecas Sutilezas Cuando no tienes Un fundamento Amados Cualquier cosa Te sale dulce Amados A tu paladar No amados Que nadie Te engañe Que nadie Te engañe Si la Biblia Lo dice Lo voy a creer Si la Biblia No lo dice No lo creo Que nadie Os engañe Iglesia Tú eres Tú eres El culpable Que tengas Una enseñanza Diferente Al Evangelio De Jesucristo Escuchaste A tu primo Escuchaste A algún familiar Escuchaste Amados Queridos A alguien En el trabajo La forma En como se expresa La forma Filosófica En sus opiniones Y tú como no tienes La verdad Bien cimentada En tu corazón Llegas a creer Esas cosas Y la recomendación De la verdad Es que nadie Te engañe Por medio De filosofías Y huecas Sutilezas Por eso Cada iglesia Tiene gente Que conoce El Evangelio Que conoce La palabra Pregúntele A gente Que conoce Amados Si usted Tiene dudas De la escritura Venga A esas personas Que conocen La escritura Y que te guíen Por el camino De la verdad En otras palabras Amados Como discípulos De Jesucristo Somos responsables De conocer La verdad Hay tantas Verdades Pero de todas Esas verdades Solo hay Una verdad Que es la verdad Del Evangelio Todos dicen Tener la verdad Pero nadie Dijo Lo que dijo Jesús De la verdad Por eso Decimos Que Jesús Es la verdad Porque Él dijo Que Él era La verdad Él dijo Que Él era El camino La dirección Él nos dio A como llegar A la verdad Y es por medio De Él La verdad Amados Es una seguridad Permanente En la vida De cada uno De nosotros Yo soy el camino La verdad Y la vida Escúchalo Escúchalo Esto es como Tú pesas Cualquier verdad Nadie viene Al Padre Si no es por mí Si esto No se sostiene Otras verdades Esa otra verdad Es una falacia Es una mentira Con esto Tú pesas Cualquier argumento Cualquier argumento Que alguien Te presente Nadie ha dicho Lo que Cristo Dijo Y si Él lo dijo Es porque es verdadero Gloria a Dios Nadie ha dicho Lo que Cristo Dijo Sencillo Amado Tienes a Cristo Tienes la verdad No tienes a Cristo Todo lo que tengas Es tu verdad Pero no la verdad Del Evangelio De Cristo La verdad No es una ley La verdad No es un decreto La verdad No es un principio La verdad No son dogmas La verdad Se llama Cristo La verdad Se llama Cristo Gloria a su nombre La libertad Nos da Nos da libertad Amado La verdad Nos da libertad Juan 8 36 Dice Así que Si elijo O libertare Que seremos Verdaderamente Libres No es posible Que Cristo Me da libertad Y la iglesia Me ponga Dogmas Condiciones No puedo surgir Con ideas Mujeres No se pongan Pantalones Por favor A partir de este día Mujeres Es pecado Entrar a la iglesia Con zapatos Altos Y te aseguro Amados Que como tu corazón Estaba vacío Ausente De la verdad Muchas de vosotras Mujeres El próximo domingo Van a venir Con zapatos Pachitos Y te aseguro Que muchas de vosotras Van a venir Con una falda Y un vestido ¿Por qué? Porque el siervo De Dios Lo dijo Si pero el siervo De Dios Está equivocado Más que Que Adán En el día De las madres No es cierto La verdad Me da Libertad Por eso Necesito Conocer La palabra Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Y si elijo Me libertare Seré Verdaderamente Libre Lo que necesito Tener Es la verdad Del Evangelio De Jesucristo Alabado Su nombre Amados La verdad Nos da libertad Del pecado Nos da Libertad De la condenación Solo Jesús Es el único Que rompe Con las cadenas De la ignorancia Con las cadenas De la mentira Que el diablo Ha inyectado En esta sociedad Amados Solo Jesús Rompe Con esas cadenas De odio Con esas cadenas De falta De perdón Solo Jesús Es lo verdadero Lo que necesita La sociedad Y lo que yo Profundamente Necesito Amados Por eso La importancia De conocer La verdad Porque cuando tú Hablas Cuando tú opinas Opinas En verdad No es que Estemos Metiendo Chocolilla Amados En que venga Venga A un estudio Bíblico Y te voy A decir Algo Sumamente Complacido Amados Sumamente Complacido Hemos tenido Asistencia De 70 Personas En el estudio Bíblico Ya no cabemos En el salón Que tenemos Tenemos que abrir El otro Para el próximo Estudio El otro Lugar Mucha gente Está viniendo Al estudio Bíblico Y yo digo Gloria a Dios De eso De eso se trata De eso se trata No puedo ser El mismo creyente Que hace un año Amados Con la verdad Mi verdad Tengo que desarrollarla Mi verdad Tengo que ensancharla Porque hay un mundo Perdido Que necesita Escuchar del evangelio Y si tú no tienes La verdad de Cristo Escúchalo bien ¿Cómo vas a defender La verdadera verdad? Por eso necesito Amados Necesito Tener esa libertad Porque hoy En Cristo Soy verdaderamente Libre Por medio De la verdad Del evangelio Hay verdades Que son realmente Mentiras Amados Que interesante No le creen Por lo tanto Cuando conoces La verdad Y la experimentas Nadie te Te crea Confusión Iglesia Nada Ni nadie Te crea Confusión ¿Por qué razón? Porque tú tienes La verdad La verdad Es un proceso Que comenzamos A abrazar Del principio De la obediencia Del principio De la comunión Con Jesús Ahí comenzamos A experimentar La verdad En una relación Íntima Con Jesucristo En esa comunión Del Espíritu Santo Contigo En esos momentos Que tú no entiendes Algo Vamos a la escritura Oramos Y le preguntamos Al Señor Señor No entiendo Tu palabra Y Cristo De una forma Maravillosa Él te la amplía Él te la explica Porque hay poder En la palabra Amados El Espíritu Santo Nos ayuda A digerir Esa palabra Necesito Estar en Cristo Necesito Tener una comunión Con lo verdadero Día tras día Esa es la lucha Del creyente Amados En el día de hoy Con la verdad Cada vez Se ha descubierto Son menos Son menos Los creyentes Que leen La Biblia La mayoría De creyentes Están alimentando De mensajes Que escuchan De sus pastores O de otras fuentes Amado querido Eso es bueno Eso es bueno Porque la fe Viene por oír La palabra Pero nunca vamos A sustituir Nunca vamos A sustituir Mi relación Personal Con la palabra Necesito Leer La palabra Por eso Amados La importancia De la palabra La palabra Transforma 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 Necesitamos Amados Cenir Nuestros Lomos Con la verdad Que estemos Cimentados En la verdad Porque ese Es el primer Elemento De la armadura De Dios Necesitamos Libertad Ya no somos Esclavos Amados Cristo Ha venido Escúchalo Bien Y ha roto Con esas Caderas Del pecado Ha roto Con esas Falsedades De creencias Que antes Experimentábamos Practicábamos Hoy en Cristo Soy una nueva Criatura Hoy tengo Una verdad Diferente Porque Porque hoy Tengo lo Verdadero Dentro De mi ser Ya no soy Esclavo Amados Del pecado He sido Redimido Con la sangre De Cristo Su sangre Me ha limpiado Me ha limpiado De todo eso De lo que antes Creía Hay de vosotros Iglesia Si sigues Pensando Como antes Pensabas Si sigues Opinando Como antes Opinabas Hay de vosotros Iglesia Si lo que antes Creías No ha cambiado Por el glorioso Evangelio De Jesucristo Por eso La sangre De Cristo Nos limpia De todo De todo De todo De toda esa Concupiscencia Aunque va a quedar Ahí amados Luchando Dentro de nosotros Sabes La verdad Siempre Tiene que estar En nuestros labios Somos Amados Queridos Personas Que hemos sido Liberados Del pecado Con la ayuda De Dios Amados Es con el único Que podemos dejar De pecar El pecado Amados No nos Tiene ya Atrapados En si Cuando hoy Pecamos Es porque Nosotros Por nuestra Falta de Comunión Caemos en el Cristo nos ha Dado libertad Para que dejemos De pecar Y comencemos A obedecerle Por medio De la verdad Efesios 2 5 9 Dice Aun estando Nosotros muertos En pecado Nos dio vida Juntamente Con quien Con Cristo Juntamente Con el Nos resucitó A si mismo Nos hizo sentar En lugares Celestiales Con Cristo Jesús Porque por Gracias Soy salvos Por medio De la fe Y esto De vosotros Dice la palabra Pues es un don Es un regalo De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Jesús restaura La vida del hombre Amados Con la verdad Jesús redime La vida del hombre Con la verdad Solo Jesús Con su sangre Entonces maravillosa Nos limpia De toda maldad Solo Jesús Puede poner Un corazón Nuevo Que se identifique Con él Con lo verdadero Por eso necesito Amados De Cristo Diariamente Diariamente Dice Ezequiel 36, 25, 27 Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seréis Limpiados De todas Vuestras inmundicias Y de todos Vuestros ídolos Os limpiaré Y os daré Corazón nuevo Y pondré Mi espíritu Nuevo Dentro De vosotros Y quitaré Vuestra carne El corazón De carne Y de piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mi verdad Y guardaréis Mi verdad Para que los pongas Por obra Gloria a su nombre Amados Eso es lo que hace La verdad Nos libera Amados De esas falacias Que hemos dejado Entrar En nuestra mente Cuando llega Cristo realmente Nos limpia Y de una forma Maravillosa Y hasta cierto punto Milagrosa Nos cambia Nuestros pensamientos Ten cuidado Entonces creyente De convertir El evangelio De libertad En una esclavitud Religiosa Escucha No te hagas No te hagas un creyente Religioso Hazte un creyente Verdadero Con la verdad Juan 8 38 Dice Yo hablo Lo que he visto Estando Estando junto Al padre Está Jesús Hablando con los fariseos Y vosotros Hacéis Lo que habéis Oído Junto a vuestros Padres Respondiendo Los que conocían La verdad Una verdad Diferente a Cristo Le dijeron Nuestros padres Es Abraham La verdad Que Jesús Les dijo Si fuerais Hijo de Abraham Las obras De Abraham Que harías Pero ahora Procuráis matarme Imagínate Hombre que os He hablado La verdad La cual he oído De Dios Vosotros Hacéis La obra De vuestro padre Entonces Le dijeron Nosotros No hemos nacido De fornicación Un padre Tenemos Que es Dios Jesús les dijo Si vuestro padre Fuera Dios Ciertamente Me amarillas Porque yo De Dios He salido Y he venido Pues no he venido De mí mismo Sino que Él me envió Porque no me entendéis Mi lenguaje Porque no podéis Escuchar mi palabra Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Quereis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay Verdad en él Cuando habla Mentira De lo suyo Habla Porque es mentiroso Y padre De toda mentira Que ha infestado A mucha gente En esta sociedad Amados queridos Mucha gente Está defendiendo Algo que es mentira Y sabes que Lo más crítico Que tienen una convicción De lo que creen De esas mentiras Que han dejado Entrar a su corazón Huyamos de la religión Huyamos de la religiosidad Amén Amén De veras que sí Solo con la verdad Mis lomos son ceñidos Solo con la verdad Yo llego a tener Una convicción Que nada Ni nadie Me va a mover Lo que yo creo Podré dejar De ser pastor El día de mañana Pero lo que yo creo Supera Mi posición Que tengo Supera Poder estar En cualquier lugar De este mundo Pero mi convicción Por Cristo Supera Lo que yo llegué A escuchar Alrededor de esas personas Solo con la verdad Aprendo A amar A perdonar A las personas Solo con la verdad Yo entiendo El principio Amados De amar a Dios Sobre todas las cosas Solo con la verdad Realmente Yo soy Una nueva criatura Termino con la pregunta Que Pilato Le hizo Cuando tuvo a Jesús Enfrente de él ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad Todo comienza con él Y todo Termina en él Él es el alfa El omega El principio Y el fin Yo soy el que soy Él es la verdad Él es la verdad Amados queridos ¿Cuáles son los peligros De no usar El cinturón De la verdad? Romanos 12.2 Nos dice El peligro No conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Eso quiere decir Que tengo que poner Verdad 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 En mi pensamiento Para que usted compruebe Cual sea la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Amados Somos soldados De Jesucristo Necesitamos Ceñirnos Con la verdad Del Evangelio Que nada Ni nadie Amados Nada Ni nadie Pueda cambiar Tu verdad Que triste Iglesia Que tú andes Pensando Otras verdades Y pongas Entra de juicio La verdad Del Evangelio De Jesucristo No tiene que ser así La verdad Tiene que darte Convicción Estad pues firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coracia De justicia La palabra justicia Ahí es salvación Vamos al Padre Te damos gracias En este momento Jesús Gracias Jesús Porque tú eres bueno Porque para siempre Es tu misericordia Padre Gracias Padre Porque todo comienza Jesús Cuando tú llegas Al corazón